También hay enfermedades que ya las personas deben tener mucho cuidado, porque si no tenemos ese cuidado debido, no cuidamos la salud, pues lamentablemente vamos a tener problemas. Y justamente es la enfermedad de la diabetes. Si tú no cuidas la diabetes, no te controlas, no estás realmente controlado, pues lamentablemente podrías tener problemas como la neuropatía diabética. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos lleva? Todo lo vamos a saber gracias a H.I.P. Clínica del Dolor. Ya estará la doctora Paula Gutiérrez. Doctora, bienvenida. ¡Feliz año! ¡Feliz 2024 en este día! Hola, Jenny. Hola, Johnny. ¿Verdad? Un feliz año. Esperemos que este año sea mejor para todos nosotros y sobre todo con H.I.P. Clínica del Dolor tengamos la mejor salud y el cuidado de también nuestra belleza. Bien, como lo has dicho, Jenny, sí, la neuropatía diabética es una complicación de las personas que sufren diabetes ya por un largo tiempo. Van a empezar a sentir un fastidio y muchas veces empieza, la mayoría de las veces, en los pies. Va subiendo desde la punta del pie y va subiendo como si fuese un calcetín. Esa es la molestia. O, en algunas otras personas, empiecen las manitos. También van a sentir esas molestias. Entonces, ¿qué van a sentir? Sensibilidad en estas partes. Puede ser las manos o los pies. Pueden sentir hormigueo. Ah, hormigueo. Ellos dicen, siento que me camina algo, ¿no? Y también va a haber un dolor que puede ser punzante o como una electricidad que les pasa. O como calambres también. Calambres, así es. Y hay que tener en cuenta que estas personas también pueden asociarse a algo que es también otra complicación, que son unas úlceras que van saliendo en los piecitos. ¿Y por qué se da esto? Porque obviamente cuando tenemos la glucosa alta en nuestro cuerpo, a pesar de que la hayamos estado controlando por bastante tiempo, de todas maneras, al ser diabéticos, ya nuestros vasitos sanguíneos se van deteriorando, se van lastimando. Y eso va a hacer que obviamente los nervios no se nutran adecuadamente, no tengan una buena irrigación y por ende van a empezar estas molestias. Wow, realmente es preocupante, señores y señores. Mucho cuidado para los papás, para todas las personas que están en casita, pues porque realmente esto es preocupante. Vamos a continuar, doctora, y siga explicándonos, por favor. Sí, entonces, como estás viendo ahí, va a haber daños a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Estas terminaciones nerviosas que estamos viendo en pantalla se van a lesionar. Una de las causas, como ya les dije, los vasitos también se van deteriorando. Entonces, la diabetes tiene que ser controlada periódicamente, ver que nuestra glucosa está en rangos normales para evitar que esta progresión sea mucho más rápida. Recordemos que la diabetes no solamente tiene como complicación la neuropatía diabética, tenemos también cuando hacemos una ceguera por diabetes. Y una característica también de estos pacientitos es que siempre te van a decir, siento los pies helados, pero se abrigan, se abrigan, pero los pies están helados. ¿Por qué? Porque ya hay esta sintomatología que los nervios están alterados o están destruyéndose poco a poco. Dios, entonces también una alerta es cuando papito y mamita están con las manitos heladas o los piesecitos y no hay nada que los caliente. Nada que los caliente. Eso ya es una sintomatología de una neuropatía diabética. Dios mío. Siguiente imagen, por favor. Y ahí, como les decía, ¿no? Cómo afecta la diabetes es que los vasos que van a nutrir nuestras terminaciones nerviosas, los nervios, como estamos viéndolo en cámaras, se van a ir deteriorando estos vasitos y al destruirse totalmente, pues generan también la destrucción de las terminaciones nerviosas. Y cómo nos damos cuenta con esta sintomatología y también ustedes se han dado cuenta, dicen, ¿por qué la persona, las heriditas en el pie de los diabéticos no cura? Porque justamente estas arterias o venas o sistema sanguíneo, pues se está destruyendo. Al no haber una buena nutrición, obviamente las heridas, las llagas de estas personas demoran en cicatrizar o muchas veces ya no cicatrizan. ¡Guau, Dios mío! Realmente preocupante, señores y señores. Ok, vamos con la siguiente imagen, por favor. Mira, ahí ve, ahí está. Entonces, toda persona, Jenny, que sea diabética, que nos esté mirando ahora, o de repente el papá, la mamá, los abuelitos. La familia, ¿no? Que tiene que estar preocupada. Si el paciente ya nos dice, tengo los pies fríos y estoy presentando que me arde, tengo como hormigueo, siento que me camina algo en el pie, no es que esté loco, sino que simplemente sí está sucediendo eso. Sienten como hormiguitas que están en los pies, descargas eléctricas, como les decía, de rato en rato van a saltar y van a decir, ¡ah, me duele! Como que le están metiendo electricidad en ese momento. Pueden sentir también piquetitos, pueden sentir, como les decía, hasta frío, ¿no? Un frío doloroso. Por eso les digo, es una sensibilidad muy marcada en estos pacientes que tenemos que buscar, obviamente, al especialista. Vamos a ver y determinar que tienen neuropatía diabética y empezar un tratamiento donde la persona no siga progresando. Porque, como te decía, empieza desde la punta de los deditos y va escalando, 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 hasta que, obviamente, pues el dolor ya sea insoportable, que no los dejen ni caminar. ¿Y ese dolor, doctora, puede llegar a partes del cuerpo, o sea, a todo el cuerpo también, de repente, ponerlos así como mareados, como hasta se le puede torcer la carita o algo así? No tanto así, ¿no? Pero tendríamos que ver, o sea, cuando hablamos de neuropatía, lo más característico es manos y pies, pero se va a dar en todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo tenemos terminaciones nerviosas y, obviamente, sí se puede dar, pero ya con otra sintomatología. Pero sí pueden haber algunas otras complicaciones, ¿no?, que tenemos que ver en estos pacientitos. Correcto, ok. Definitivamente es importante, señores, que tomen en consideración. Hacemos el llamado nuevamente a toda la familia, especialmente a los hijos, a los papás, que de repente tengan, pues, lamentablemente, esta enfermedad, que es controlable, ¿verdad, doctora?, que realmente puede uno manejarse tranquilamente con la diabetes, pero teniendo los tratamientos correspondientes y debidos. Así es, la diabetes es una enfermedad crónica, lamentablemente ya está siendo ya una epidemia a nivel mundial, porque las causas, pues, las conocemos, comida chatarra, sedentarismo, poca actividad física, subir de peso y no hacer nada, muchas causas. Entonces, es una epidemia que está latente y algo que hay que tener en cuenta, Jenny. Nosotros nos hemos percatado que después de que pasó el COVID, ha dejado justamente secuelas y muchas personas han debutado con diabetes, han debutado con artritis reumatoide. Entonces, hay que cuidarnos, ahora que ustedes lo decían al inicio, cuidarnos de esta ola, porque al final no sabemos el COVID qué más va a traer o qué complicaciones más o secuelas nos va a traer a futuro. Y es algo que de repente ni el Ministerio de Salud ni la misma población nos estamos dando cuenta de esto, porque hay secuelas que está dejando y que decimos, no, ya me vacuné, me va a dar leve, nada más, ¿no? Y bueno, ya no nos cuidamos, pero hay que tener en cuenta que esta enfermedad nos puede traer secuelas que pueden ser, pues, a la larga, muy tediosas para nosotros, ¿no? Muy severas, en realidad. Y doctora, pero de hecho también, siempre sabemos que en HIP Clinic El Dolor podemos encontrar los diversos tratamientos regenerativos, como siempre lo recalco. Así es. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener estos pacientitos que tienen esta neuropatía diabética, obviamente el paciente es un paciente diabético que puede estar con tratamiento biooral, puede estar con tratamiento de insulina o incluso ambos. Entonces, al hacerles este tratamiento, lo que vamos a buscar es disminuir el consumo de los medicamentos y sobre todo prevenir que pueda hacer este tipo de lesiones. Porque ustedes han visto que hay una destrucción de estos vasos y lo que vamos a hacer con células madre es que justamente parar ese daño que se está dando y las personas no puedan seguir avanzando. Cuando esta enfermedad no siga avanzando y perjudicándolos más. Si ustedes han visto un gráfico anterior, es como que la persona pisa descalzo un vidrio, ¿no? Y hay veces la familia los evalúa y les dice, pero en tu pie no hay nada, papá, mamá, no hay nada. Está sin ninguna lesión y no creen que les esté doliendo. Entonces, hay que tomar conciencia que la diabetes tiene esta complicación que es un dolor crónico, que no va a tener muchas veces ninguna lesión, pero la persona siente un dolor muy severo que incluso no los deja dormir, no los deja comer. Y ustedes saben, una persona que siente dolor es una persona aislada, deprimida o frustrada que obviamente pues no solamente es hacia el paciente, sino para el entorno familiar. Así es, doctora. Pero doctora, una pregunta. Hay muchos pacientes que tienen estos síntomas pero no saben que tienen diabetes. ¿Usted qué nos recomienda? ¿Cada qué tiempo nos tenemos que hacer el descarte de diabetes? ¿Cómo podemos hacer para salir de esta duda? Bueno, tenemos que, si nosotros estamos teniendo, aparte de los dolores, pérdida de peso, mucha sed, mucha hambre, nos llama cada ratito al baño, ojo, hay que prestar atención, son las PES, ¿no? Que es pérdida de peso, polidipsia, mucha sed, polifagia, mucha hambre, ¿no? Entonces, esta PES, si tú la tienes y aparte tienes estas molestias, hay que hacer un descarte de, obviamente, de una glucosa en ayunas. Y en H&P estamos justamente esta semana a 30% el costo de los exámenes de colesterol, triglicéridos. ¡Uh, corte los aplausos! Estamos con una campaña para descartar este tipo de problemas, estamos trabajando bastante con la diabetes, porque muchos de nosotros podemos tener, ahora, si estamos gorditos, subiditos de peso, vemos que tenemos unos lunercitos de carne que nos dicen que es normal, eso es una manifestación de que estamos haciendo posiblemente una resistencia a la insulina, y eso quiere decir que posiblemente podamos estar haciendo un cuadro de diabetes, o estamos pronto a hacerlo. Entonces, hay muchas manifestaciones y tenemos que visitar al especialista y buscar H&P Clínica del Dolor. Correcto, y lo más importante, resaltamos, busca especialistas, profesionales, médicos especializados, como los tenemos en H&P. Doctora Bella, queremos agradecer su presencia y su tiempo el día de hoy, y por supuesto, invitar a todos a que vayan a H&P Clínica del Dolor, y puedan así disfrutar de una salud fabulosa, y lo más importante, con gran atención y buena recomendación. Muchas gracias, doctora, ahora sí señores, no hay más, Johnny, nos vamos a H&P Clínica del Dolor.